Me quiero venir. Estaba a punto de llamarte. Quería saber si querías venir a la piscina y tomar el sol conmigo. Qué bribón eres. Solamente eso te importa, ¿no? Bueno, no importa. Leyendo estará en el Doña Inés. Vaya, y os la he convencido de tal maña y de manera que irá como una corderita corriendo tras vos. Uy, pobre garza enjaulada dentro de la jaula nacida. ¿Qué sabe ella si hay más vida ni más aire en que volar? Si nunca vio sus plumas al resplandor del sol. Ni siquiera sabe de los colores de los que no se puede ofanar. No cumple ni siquiera 17 primaveras. No entiendo qué motivo tienes. ¿Y sabías que es virgen a las primeras intenciones de amor y que nunca concibió la dicha fuera de su pobre estancia? Fue cuidada con cauteloso rigor durante toda su infancia. Y todavía tiene sueños infantiles, claro. En fin, lo importante es que con mis dulces palabras le llene sus oídos. Que se inflaron y que salían llamas del pecho. En fin, está enamorada de ti. Y bueno, no puedes dejarte pensar en vos. ¿Con eso te basta o quieres más información? Ya no es mi problema. Hizo lo que tenía que hacer. Que te baste. Adiós.